Day by Day in the English Esta canción se llama Bese a una chica ¿Bese a una chica? Sí ¿Y quién la canta? Eh... Katy Perry, ¿eh? Katy Perry, sí ¡Ah, Katy Perry! Katy Perry Katy Perry Que Marley le estuvo revisando la basura con... No Taki Estuvieron revisando... No lo vi el otro día revisando la basura Katy Perry ¿Y qué tenía la basura? No, no lo vi Vi el titular No me importa que tenga la basura A mí me importa que comunicarme con los oyentes Que mandaron mensajes Sí, qué bueno Te escuchamos en primero A ver Hola Barbie Reina Hola Un gusto escuchar tu programa A mí lo que me enciende son los ojitos dulces de Galván Mmm ¡Oh! Se los quiere, buen programa, besos desde Loma ¿Dijo el nombre? ¿Dijo el nombre? Porque Borillo me quedé... No dijo el nombre Y no dejó el teléfono tampoco Puta putísima, me encanta Es de la mía Se pone algo negro brillante Una calza negra brillante Veniste acá a la puerta de la radio Que antes de las 12 Veniste con una calza que se te marque bien todo ¡Galván garcha oyentes! ¡Garcha oyentes! El locutor que dice que nunca lo hizo es un mentiroso Las galvanísimas, por favor, me vuelvo loca A mí, entre otras cosas, me gusta que el chongo sea un poco rústico Mmm Barbie Rosario te ama ¡Guau! Me encanta cómo estás de entregada de cola Me besos a Rosario Que no voy a hacer esa falsedad que hacen todos los artistas Que dicen ¡Amo Rosario! Las detesto a las que dicen Pero lo amo en serio porque Rosario me dio lo mejor de Rosario Porque trabajé durante 4 años Más de 5 años en Gótica La calle Mitre que la pasé Bomba bombísima Bomba bombísima Y los mejores años fueron los que pasé en Gótica Porque la verdad que era una osadía Porque llegábamos a las 12 de la noche Íbamos con DJ Bear en ese momento Un DJ divino Cool, cool Cool, divino de osos Era un oso tremendo Que en un momento me llevaba Él me iba con él Y nos salíamos de acá, de Capital A las 7 de la tarde en el micro Llegábamos 12 de la noche A Rosario Me montaba en una hora Y salía Y a las 6 menos cuarto los dos Puteando Hasta en Esperanto En cualquier idioma Porque no había un taxi Que nos teníamos que tomar El colectivo de vuelta Que salía a las 6 Una locura La verdad que en esa época de mi vida Me hubiera gustado aprovecharlo más Y entregarme a todo Y venía borracha Y a veces La falta de conciencia De irme, volver en auto Borracha por la ruta La loca Eso no se usa más ya El linda nota Beautiful Lo sigo desde el primer día A mí lo que más me calienta Es el sentido del humor Sin dudas Norma de Ciudadela Un beso, Norma Hola Barbie A mí lo que me calienta Es una bondiola La cerveza Y si me la acompañás Con un cuarto de helado Estallo de placer Eso es lo que me calienta hoy Te amo Mariana de Bernal Mariana de Bernal Sos de las mía A mí si me pones ahora Una pizza Y una docena de facturas Y un kilo de helado Me pierdo Ahora lo de la bondiola Puede ser interpretado De dos maneras Ay, qué rica La bondiolita Que tenés ahí Por favor Pero si Sos de la mía A mí también me interesa Una bondiola La cerveza Me interesa un kilo de helado Y me pierdo No hay poronga Que me mueva Nada Hola amores Me recaliento Con una buena actitud Firme Y al frente Participo por los premios Soy Cecilia de Colegiales Besos Voy al mío Voy al mío Olis, olis, olis Lo que me pone en modo Antorcha Son los pibitos Con viser y motito Uy Qué ganas de pedir delivery Me dice Si los pibitos chorros Sí, sí Voy de nuevo Porque la ley como el objeto A ver, dale Olis, olis, olis Lo que me pone en modo Antorcha Son los pibitos Con viser y motito Sí Los pibitos chorros Me encantan Besitos Estela Maris De Villa Escaso Mira que Estela Maris Estela Maris Por favor De Villa Escaso No me sonó A ver ¿Entre dónde? Entre la Ferreri Y Catán Sí, es como cuando me preguntan A mí ¿Dónde queda paso del rey? Entre Moreno y Merlo Ok Lo mismo Entre Moreno y Merlo Me preguntan lo mismo Viste ¿Dónde queda paso del rey? Pero me encanta Me encanta Ahora voy Ahora voy Y este Me encanta Quiero ir a Villa Escaso Ya Y me quiero ir con vos A levantarme Pendejitos Chorritos Hola Barbie Buenas noches Acá desde Moreno Trujuit Estamos escuchando Beto y Zulma ¿Cómo calienta la voz de Gustavo Galván? Oh, Galván Qué gordito sexy Un gordito sexy Vení que te calienta en persona Te quiero dar amor Sí Lo leo yo Lo leo yo Lo leo yo Porque esto nos compete Pampito A vos no Pero a mí sí Hoy fuimos a dónde a comer ¿A dónde? Ah, fuimos a lo de Donato Mirá Un empleado de Donato Escribe Hoy te atendí en la pizzería Y me dejaste re poca propina Gorda rata Vos y Pampito Coludo El delivery dotado Mirá, mi amor Vos sabés que ahora que me estoy acordando Yo no dejé propina Vos no dejaste Yo te dejé re poca Pero también no me atendieron tan Tuve que pedir por favor que me traje ¿Querés que te diga la verdad? Uuuuh Ah, es verdad Nos atendieron mal Se armó Vamos a ver lo atendido bien No, no Ahora me acordé El delivery que no da el nombre Que son más ratas que yo Mirá, me buscaste y me encontraste Y ojalá que te comuniques de nuevo ¿Me pasás el teléfono, Iván? Por favor Me decís a mí, gorda rata Tuve que pedir por favor Le pregunté ¿Tienen pizza por porciones? 15, 30 ¿15, 40? Nadie me decía nada ¿15, 50? Papito se tenía que ir a hacer el programa Con una... ¿O usar a roca salvo? ¿15, 50? No, no, no Sí, porque no No, pero por porción que te sale Como si fuera un hígado Yo pedí una pizza entera igual Que me encantó la pizza Tuve que pedir por favor A los 20 minutos Que pedí eso Dije ¿Me podrías? Así se lo dije Con tono lastimoso ¿Me podrías por favor Decirme si hay una porción de pizza? De pizza, tal cual Así, así En ese momento activaron Y ahora me decís gorda rata No, y perdón Ya que me reconociste Ya que me reconociste Y me hice la perfil bajo Ay, como me buscan Te estás olvidando de una parte de la historia A ver Porque yo ya estaba en el lugar Con amigos Entonces Estábamos sentados Y cuando llega la Barbie Con su marido Los que hicimos sumar Tanto que me reconocen Los que hicimos sumar a la mesa No, no, acá no se puede sumar Nos querían mamar al rayo del sol De ninguna manera Al rayo del sol Les dijimos Al rayo del sol No, ¿qué querés que mamar? Vamos para abajo Y no me atendían Y no nos atendían Y no nos atendían O sea Quito de todo esto A Donato de Santi Porque la verdad Que es un dios Y las pizzas son buenísimas Y las pizzas son buenísimas Y vamos a volver Porque son buenísimas Y vamos a volver Y esperemos que cuando vuelva Ya que me reconociste Me buscan, eh Ya que me Ya que me reconociste Sin indumentaria Femenina Ya que Tan cocoro Me decís Gordo 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 me dice Gorda rata Esperemos que ese día Rompió todo Como loca Pero me vuelve No, pero yo me olvidé Yo como Me tengo aquí Donato de Santi Te amo Tus pizzas son la gloria Pero este delivery No es delivery Si, dice El delivery dotado Encima es dotado Y yo no inventaré Claro Lo peor de todo Es verdad Es fidedigno Iván Cano No es ese mensaje Dame el teléfono Que nos llamo Los mensajes son auténticos Como dice Mirta Dame el teléfono Seguimos Sebastián Arby A mi me emocionan mucho Los uniformes Sobre todo Del personal de salud Cirujanos Con ambos El médico Con el delantal blanco Esos me encantan Y también Otros uniformes Por ejemplo Me gustan Los bomberos Me gustan mucho Los militares Te gusta todo Los pilotos No me nombraste una profesora Claro Tú me dejaste la impresión Fuiste de médico Uniforme sin nombrar Manuela No, si tiene Lo que pasa es que le gusta con uniforme Si tiene uniforme le gusta O sea, es así A fin de año Yo sé quién es Vamos a pasar fin de año Todas vestidas de uniforme ¿Tuyo cuenta con uniforme? Ahora Cuéntalo Yo soy uniforme De mujer De mujer Vamos con tu Tengo mensaje Barbie Barbie Pone Te amo Te escucho de lunes a sábado Qué gana Me excita un buen caño Hablo de la voz Jaja Sofi Un beso Sofi Beso Sofi Te escucha de lunes a sábado De lunes a sábado Qué ganas Qué ganas de escucharme De lunes a sábado Ay, pero qué pasión Ni tu marido te escucha de lunes a sábado Mi marido no me escucha Hola chicos Soy Carlos de Granbur A mí lo que me enciende Lo que me pone como una pipa Contá Son las minas Que saben patear rock and roll Ay, las bailarinas Patear es bailar Patear Ay, me vuelvo loca Pateadora de rock and roll Ay, pero me dejó rocar a la pizzería Yo como loca Ay, pero te voy a Vamos a volver Ay, dotado La vas a seguir hasta el fin de los tiempos Te voy a mandar un mensaje Te voy a mandar un mensaje Vas a ver Me vas a dejar loca Ahora me voy a encontrar Y te voy a hacer un audio A ver Para que te arrepientas Y por lo menos la próxima Vas a haberte nombrado Mira, Iván Cano Me querías encender Me encendiste Podés querer Y tengo otro mensaje más Que no tiene nada que ver O lo leí A ver Me parece que leíste todo O sea, a ver ¿Te queda uno? Ay, sí No tengo más Vamos a un tema musical, por favor Vamos Vamos